Cien frases en español. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien. Gracias, gracias. ¿Y usted? ¿Y usted? Por favor, por favor. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es, mi nombre es, encantada de conocerte, encantado de conocerte. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, perdón. Buenos días, buenos días. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas noches, buenas noches. Adiós, adiós. Hasta pronto, hasta pronto. Hasta luego, hasta luego. Hasta mañana, hasta mañana. Estoy aprendiendo español, estoy aprendiendo español. Necesitas ayuda, necesitas ayuda. Necesito ayuda, necesito ayuda. Estás trabajando, estás trabajando. Estás trabajando. Estoy trabajando, estoy trabajando. No estoy trabajando, no estoy trabajando. Gracias por su ayuda, gracias por su ayuda. ¿Dónde está la estación de tren? ¿Dónde está la estación de tren? Necesito algo, necesito algo. Necesito algo. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Soy estudiante, soy estudiante. Tengo dinero, tengo dinero. No tengo dinero. No tengo dinero. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? No sé. No sé. ¿Usted sabe? ¿Usted sabe? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Es temprano. Es temprano. Es tarde. Es tarde. ¿Dónde está el baño. ¿Dónde está el baño. ¿Dónde está el teléfono. ¿Dónde está el teléfono. Estoy en casa. Estoy en casa. Voy a comprar algo. Voy a comprar algo. ¿Puedo ayudarle? ¿Puedo ayudarle? ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes ayudar? Tengo más. Tengo más. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Vivo en. Vivo en. ¿Dónde estudias? ¿Dónde estudias? Necesito un trabajo. Necesito un trabajo. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Es fácil. Es fácil. Estoy con mi familia. Estoy con mi familia. Estoy con mis amigos. Estoy con mis amigos. ¿Cuál es su número de teléfono? ¿Cuál es su número de teléfono? ¿Cuál es su número de teléfono? Estoy en Colombia. Estoy en Colombia. Está soleado. Está soleado. Está lloviendo. Está lloviendo. Está nublado. Está nublado. Está nevando. Está nevando. Está nevando. ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estás estudiando? Estás esperando. Estás esperando. Estoy esperando. Estoy esperando. Estoy comiendo. Estoy comiendo. Me gusta la comida. Me gusta la comida. ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué estás aprendiendo? Tengo una familia grande. Tengo una familia pequeña. Tengo una familia pequeña. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es hermoso. Es hermoso. Me gusta el libro. Me gusta el libro. Estoy viajando. Estoy viajando. Buen viaje. Buen viaje. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy aquí. Estoy aquí. Me gusta. Me gusta. Me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Eres hermosa. Eres hermosa. Buena suerte. Buena suerte. Puedes verme, puedes verme, puedo verte, puedo verte. Hoy, hoy, en la mañana, en la mañana, en la tarde, en la tarde, en la noche, en la noche. Entiendo, entiendo. No entiendo, no entiendo. Es un buen precio, es un buen precio. Estás cansado, estás cansada. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta?